Hola chicos que tal como están bienvenidos al canal y bien ahora les traigo este look bastante llamativo es un look que vi en instagram y este look es de una chica ahorita les digo el nombre que de verdad tiene unos looks preciosos de verdad creo que no será el único que vaya a recrear de ella porque en verdad que están muy bonitos ella se llama renzate en instagram y aparece así se achicó aparece así de verdad que está muy muy bonito es una chica muy muy talentosa me encantó el look por supuesto que no está idéntico chicos pero el intento se hizo está muy bonito y de verdad que estén voy a recrear otros porque tienen unos looks preciosos y bien este look lo hice con esta bellísima paleta que me regaló mi amiga berito de alba esta paleta increíble cuando me la mostró me quedé con la boca abierta se llama princesa azteca es de glf cosmetics y miren la belleza de paleta en verdad que está muy bonita chicos pigmenta excelente la paleta berito siempre me dice que por qué no hago los swatches me dice que eso eso gusta comenten ustedes también si les gusta que muestre los swatches a mí me gusta más mostrar cómo pigmenta en el parpado que es donde realmente lo vamos a usar pero bueno vamos a hacer unos swatches por ejemplo los amarillos son los que siempre a mí me preocupan de cómo pigmenten este claro va a pigmentar muy bien porque es un es un amarillo satinado o chicos miren este es un amarillo satinado pero en verdad que está divino 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 la pigmentación está preciosa los verdes ustedes ahorita van a ver vamos a checar por ejemplo este azul el fuchsia este naranjita a ver este rosita a ver qué tal chicos están muy padres miren eso wow este rosa está divino el azul ni que decir qué cosa tan bonita ya hay un tono que me llama mucho la atención que ya ha salido en muchas paletas desde el año pasado y ahorita la veo aquí y es este dorado este se llama aquí y yo a tel tiene muchos nombres podríamos decir mayas o aztecas este es el dorado miren ustedes y veamos lo que hace wow está muy bonito chicos la verdad que si están preciosos y estos son los metálicos que trae que son colores comunes pero que también pigmentan muy muy bonito todos están divinos chicos de verdad es una paleta muy muy bonita esta es americana no la tenemos aquí en méxico a pesar de que se llama princesa azteca y es una paleta muy bonita chicos de verdad que estoy enamorada muchas gracias verito por este detallazo es una paleta que tenías toda la razón divina no hay otra palabra bien sin más preámbulo vamos a comenzar no se mueven de dónde muevan de dónde están pero recuerda que si no te has suscrito aquí abajito lo puedes hacer déjenme comentarios ustedes ya tienen esta paleta cómo les ha ido cómo la han usado qué colores les gustan más para que también nosotros tengamos idea de cómo les va a otras personas porque a nosotros nos puede ir bien ya ustedes no así que vamos a comenzar y y Gracias. 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 Y bien chicos así es como quedó el look realmente es muy muy vistoso a mí en verdad me gustó el verde es uno de mis colores favoritos y de verdad que me llamó mucho la atención y me gustó me gustó como como quedó no idéntico verdad pero el intento se hizo espero que les haya gustado. Que les haya servido de ser así recuerden regalarme deditos arriba y compartir este vídeo desde Michetumal Quintana Roo el paraíso de México les mando un millón de besos y bendiciones cuídense mucho y nos vemos prontito en el próximo vídeo bye bye.